Buenas noches Se hacen muy buenos los periodistas Hacemos muy bien Bueno, entonces vamos a Poner un poquito de arreglo Para cantar un poquito Y el sol afirmo la sal Y el sol guardián de tus sueños Este amor la lleva a morir Puede destrozar todo aquello que me Porque ella de un sol Que no vuelve a generar Pero emocionará Pero emocionará La lleva a morir Ella va a las olas De cada bebé Y la ayuda a pintar Transparente el color Con su sorpresa Y levanta la torre Desde el cielo hasta aquí Y me cose en las alas Y me ayuda a subir A toda risa La que va a morir Conocer bien Nada me da Nada de vida Cada ser que conoces bien Nada me da De la vida Y del amor también Y de la vida Y de la vida En un bosque de la vista apodera de ti, la quiero a morir, y me hace un lazo que no deja jamás, todo un niño de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero a morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo la quiero morir. Es que yo la quiero morir, que ella es lo que más quiero yo Es que cuando me besa y cuando me tiembla por eso la quiero, la quiero morir ¡Felicción! 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 ¡Eh, eh, eh, eh... ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ya, la lo perdimos! Fuerte la aposta para Eric Zavala que nos van a electar con su voz y con su ritmo.